¡Ey! 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 ¡Familia peluches somos! ¡Toda la familia unida está! ¡Familia peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Yo no lo soy la siguiente! ¡Eres un insecto que te dueles mal! ¡Tú eres la tarada que yo quiero más! ¡Eres un gusano triste y infeliz! ¡Delante que a los niños no me digas así! ¡Tú soy un insecto que enferma estás! ¡Esposa de basura basuruta será! ¡Familia peluches! ¡Toda la familia unida está! ¡Familia peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Nudo pico peluches! ¡Venga! ¡Familia peluches todos! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches todos! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches!